Bienvenido a su programa, una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de las lecciones de la Escuela Sabática con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Julio Tabuenca y antes de iniciar los invito a tener una palabra de oración. Nuestro Dios, te agradecemos por la lección de este día, te agradecemos por las implicaciones que hay que nos ayudarían de estudiarlo y de aplicarlo a crecer en nuestro caminar contigo. Te entregamos este momento a ti y a la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El título de la lección de hoy es Reconocer nuestra necesidad y hay una pregunta muy provocativa al principio de la lección que se titula ¿Cómo puedes saber a qué grupo perteneces? En el tiempo de Jesús esta pregunta era muy pertinente y lo es hoy también. Los que creían que no necesitaban de médico eran los fariseos y en realidad eran los que más lo necesitaban. ¿Quiénes son los que hoy necesitan más de Dios? Pues todos nosotros porque todos somos pecadores. En la lección hace referencia al libro de Salmos, el capítulo 14, versículo 3, donde declara el salmista que no hay ninguna persona que es perfecta y cuando venimos al libro de Romanos pues el apóstol Pablo hace la misma referencia. No hay ninguno, no hay ninguno que no necesite la gracia de Dios. Pero por alguna razón nuestro orgullo no nos permite muchas veces aceptar nuestra verdadera naturaleza pecaminosa y de ahí es que el mismo Adán y la misma Eva desde el mismo principio comenzaron a rehusar a aceptar responsabilidad. Cuando Dios se acerca luego del primer pecado y les hace preguntas, Adán le echa la culpa a la esposa pero también lo implica a Dios en proceso. La mujer que tú me diste, cuando se refiere a Eva, la serpiente que tú creaste y claro la serpiente no se puede defender. Es esa tendencia a no querer aceptar responsabilidad. En la iglesia donde estoy sirviendo ahora tenemos un grupo que se ha beneficiado inmensamente con un ministerio que es para ayudar a los que tienen adicciones de diferentes naturalezas. El primer paso para alcohólicos anónimos o el primer paso para ayudar a resolver problemas de adicción es aceptar responsabilidad. Mi nombre es fulano de tal y yo estoy adicto a esto. Cuando aceptamos responsabilidad ese es el primer paso para el sanamiento y para la recuperación espiritual y física y mental y lo que fuere emocional. Por eso es importante aceptar esa responsabilidad. El primer paso de recibir la curación del pecado es reconocer nuestra condición de pecadores y nuestra total incapacidad para sanarnos a nosotros mismos. Ese es otro problema que a veces como cristianos queremos nosotros hacer obras que nos ayuden a ser declarados perfectos. Hay un poquito de eso en nuestra tradición. Debido a la cultura que traemos, queremos hacer méritos, el único mérito que es valioso es aceptar a Cristo como nuestro salvador personal. Él ya hizo lo que me capacita a mí, pero eso tiene que ser entendido. ¿Cómo llegamos a ese momento de humildad, a ese momento de aceptación, ese momento de genuinidad? El único que puede lograr eso es el Espíritu Santo. En el libro de Juan, en los capítulos 14 y el capítulo 16, hace referencia al hecho que el Espíritu Santo es el que nos convence de nuestra verdadera condición. Es el que nos convence del que estamos equivocados. Es el que nos convence que somos pecadores. Pero no solamente eso, también nos ayuda para corregir los problemas espirituales o de conducta que pudieran ubicarnos en una situación de necesidad. Así que el Espíritu Santo es esa agencia. No hay otra manera, no hay otra manera de llegar a ser honestos con nosotros mismos. David, posiblemente es el personaje que más refleja la realidad humana. Él tiene esas dos situaciones. Llega a la situación donde dice, le dice a Dios que él examine sus pensamientos, que examine sus motivaciones, que examine su vida y entonces transforma, me le pide a Dios que lo transforme. Pero es el mismo David que cuando cometió el pecado de adulterio y cuando también hizo matar al esposo de la mujer con la cual él estaba viviendo, él tiene problemas serios para reconocer de que es pecador. Y luego de que el niño naciera, Dios manda al profeta Natán para que Natán entonces le ayude a David a aceptar su necesidad de Dios y a cambiar su estilo de vida. Natán, como ustedes ya conocen la historia, le cuenta una historia a David y David se pone muy nervioso y pone su dedo para castigar a la persona que había matado a ese corderito. Y entonces Natán le dice, esa persona eres tú. Y es interesante porque el siguiente versículo, David se reconoce como pecador y dice, ese soy yo, he pecado contra mi Dios. Y en el siguiente versículo, me encanta, Dios le dice, y tú has sido perdonado. De ahí el énfasis de que para que nosotros tengamos una experiencia de éxito, una experiencia de crecimiento espiritual, el primer paso es reconocer nuestra experiencia, nuestra realidad de que todos somos pecadores y nosotros no podemos corregir ese problema a menos que aceptemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. De ahí eso nos lleva al siguiente tema, que es el tema del arrepentimiento. El arrepentimiento es una experiencia que es indispensable para que nosotros podamos avanzar en nuestra experiencia cristiana. Y quisiera sugerir algo. No creo que hay un libro mejor que hable sobre el tema de esta semana que el libro El camino a Cristo. Y quiero sugerir particularmente la lectura del capítulo número 3, que está dedicada al tema de la confesión y el arrepentimiento. Y en la lección del viernes, y me voy a adelantar porque son unas citas muy, muy bonitas. Quiero leer un par de citas que hablan sobre el arrepentimiento. Una de ellas, Camino a Cristo, versículo, página 21 hasta el 35, dice así, un misterioso poder que convence. Y entonces esta cita, no podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo que despierta la conciencia más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Repito la cita, no podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo que despierta la conciencia, nos hace conscientes, nos hace responsables de nuestra situación. Más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Otra cita muy bonita. Cuando contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a abrirse a nuestra mente y las bondades de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Qué cita tan bonita? Hay un pensamiento muy, muy precioso que está en esta sección de estudios de la Escuela Sabática. Y ese pensamiento es así, que cuanto más reconocemos el amor de Dios en nuestra vida, más fácil será para nosotros arrepentirnos. ¿Cómo vamos a reconocer el amor de Dios si es que no conocemos de Dios? Y de ahí hay la importancia de todos los días dedicar tiempo para conocer a Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más nos vamos a enamorar de Dios. Cuanto más nos enamoremos de Dios, más confianza vamos a tener en Dios. Cuanto más confianza tengamos en Dios, más vamos a poner nuestra, nuestra, toda nuestra vida en las manos del Señor. Y cuanto más hagamos eso, la obediencia llegará a ser un resultado natural en nuestro caminar con el Señor. Todos los días, y el Espíritu de la profecía nos urge a que todos los días dediquemos una hora para estudiar la vida de Cristo, particularmente la experiencia de Cristo durante su muerte, durante su resurrección y lo que Él está haciendo por nosotros en el cielo. Y cuanto más reconozcamos la belleza del carácter de Dios, más fácil será para nosotros arrepentirnos y que se produzca ese cambio tan bonito en nuestra experiencia cristiana. Que hoy, que esta lección de este día pueda ser un motivo de acercamiento a Dios y un motivo de transformación a Dios. Pero lo único que puede lograr eso es el poder del Espíritu Santo. Oremos para que así sea. Nuestro Dios, te agradecemos por el ministerio del Espíritu Santo. Te agradecemos por el proceso de la santificación, que es el proceso de toda una vida. No solamente queremos ser justificados por Cristo, pero queremos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que el arrepentimiento, la confesión y el arrepentimiento sean parte activas de nuestro quehacer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.